Sabes que yo te quiero De enero entero Las veinticuatro horas De cada día Para serte sincero Yo te diría Que en el tanto quererte Estoy quemero Mira que yo no quiero Que esto se pierda En caso de perderte No sé qué haría Para serte sincero Yo te diría No sé hacer otra cosa Más que quererte Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Porque te quiero Porque te quiero Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Amor no te portes mal Ni te aproveches de eso Porque sabes que te quiero Sabes algo mi amor Que siempre, siempre me voy a creer Mi vida Diga que yo no quiero Esto se pierde en caso de perderte No sé qué haría Para serte sincero Para serte sincero Yo te diría No sé hacer otra cosa Más que querer Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Bien enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy enamorado de ti Bien enamorado de ti Amor no te portes mal Ni te aproveches de eso Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Porque te quiero Porque te quiero Porque estoy enamorado